La sabiduría llega cuando no nos sirve para nada No se puede evitar y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino, son las reglas del destino Fue un gran viaje del Nacional, la verdad que me sentí muy cómoda Transpiré la camiseta, lloré por la camiseta y sentí a Efe desde adentro De una forma única, con un grupo único y fue algo hermoso Nada, fue increíble y es una experiencia única Y Efe desde adentro Y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino, son las reglas del amar Cuando vos querías un abrazo Yo quería emborracharme con los flacos en el bar Cuando yo quería la rutina, vos decías quiero bailar Alta experiencia más, me gustó mucho No, no se Me unió mucho al grupo ¡Basta! ¡No puedo con todo así! ¡Me da mucha vergüenza! Pero me pareció un viaje único Me gustó mucho haber compartido el día a día y las 24 horas del día con todo este grupo humano Y no se Y gracias Efe Necesito libertad Cuando vos querías la rutina Yo decía quiero aire Necesito libertad Pero al fin Yo quería hablar No, no quiero hablar Quiero decir que la pasé muy bien Que me gustó mucho Una experiencia única Me voy con de todo Me voy con amigas, con hermanas, con apodo nuevo Soy coca Porque ahora Y nada Fue una experiencia única Y espero que el año que esté viene Todas las que no vinieran Vinieran Hoy Lo hagan Porque no se van a arrepentir nunca Y siempre se van a arrepentir O se van a preguntar ¿Qué hubiese pasado si hubiesen venido? Venido Chicos, mi miedo Que estaba mal ¿Qué hubiese pasado si hubiesen venido? Y... Y nada Hubiese estado excelente Si hubiesen venido Una pregunta más para el video ¿Alguna vez jugaste la junta a las cuarenta? No Jugá ¡Oh! Sos un lógico que no cayeron las cuarenta Si es amor Cruzará huracanas y tormentas Pero al fin Si es amor Beberemos solo su belleza Lo que más me sé olvidar es que es principalmente Lo grupal Cómo convivimos diez mujeres en un cuarto Ha sido un problema También cómo nos tratamos dentro de la cancha Fuera de la cancha Cada una por todos Su granito de arena Para que podamos estar todas cómodas Creo que eso Lo rescato y lo valoro mucho Creo que es ¿Ya está? ¿Todo que sigue diciendo algo? Esto es la primera Esto es la primera Sacar un poco más a cada una Y sacar cosas excelentes Y de la cancha Y de la cancha Que me encanta el futsal En cancha grande Se pueden hacer cosas que me fascinan Y mi especial está buenísimo el deporte Y cómo se puede desplegar En esa cancha Me encanta Me di cuenta que me gusta más de lo que pensaba El día como el ave fénix Me levanto con el pie derecho Y río sin razón Llevo una locura caprichosa Caprichosas las canciones Me abren su granito La cancha Los DT's Las compañeras Las chicas Los otros equipos Todo Menos la gente Los correntinos Que faltaron demasiado Pero bueno Muy lindo todo Excelente Muy lindo Yo me he parecido La experiencia de vivir Poder jugar un campeonato Como si fuera lo más profesional Que lo podamos llegar a ser Una cancha grande Con equipos Con mucha experiencia Que nos permitieron Aprender un montón Y el grupo La unión que hubo Y en lo particular Poder Conocer más a las chicas Y unirme Y bueno Por suerte se fueron lastimando Un día cada una Y tuvimos que ir Atendiéndolas a todas Pero fue muy bien Me abren su gran corazón La música es mi chica caprichosa Que cuando no toco el piano Me manda al infierno Que perdimos 1 a 0 Ese dejamos absolutamente todo Físicamente, mentalmente Ahí se notó la unión del grupo Totalmente Todas tirando para el mismo lado ¿Y cómo fue el partido? El partido El partido fue un partido Trabado, duro Tuvimos más llegadas Pero... No pudimos concretarlas Y bueno, de... Una mala... Una mala suerte Se hizo un gol en contra Y bueno, eso... ¿Quién, da nombres? Nadia, ahora Sanzi Se hizo un gol en contra Pero... Lo bueno es que... Después lloramos Al ángulo, eh Salimos todas llorando Pero... Nos dimos cuenta... Que en la adversidad Nos hacemos más fuertes Hoy acá ¡Eso! Contame la... Mejor anécdota del viaje ¿Por qué no me lo dijiste antes? Uh... ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Se puede contar lo de la calculadora? Estar todas juntas Dormir todas juntas Diez pibas en una habitación Impresionante Un aroma divino Nada, eso El simple hecho de estar todas juntas De conocer amigas Llevo amigas Gente que conocí Que por ahí no conocía Entrenadores Que por ahí tampoco conocía tanto De... Son... Son unos Logis Pero son una masa Eh... Nada, eso Practicamos Y si es amor Comeremos en la misma mesa Y si es amor Como alumno Como... Peor jugador La realidad es que No soy el peor jugando Sino que soy El peor enemigo para los demás Eh... Ninguno seguiría sentado al lado mío Y... Creo que se... Se nota que lo mío es el juego Que el amor no me está haciendo muy bien Así que... Cuando quieran Y tengan la posibilidad de jugar al alumno conmigo Sin Dios y Dios Amor... Lo que nunca compartimos Las vidas Que no vivimos juntos Las miradas que esquivamos Las mentiras que dañaron Nada nos importará Nada nos importará Nada nos importará Si es amor 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 Oh, 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 oh